Saludos, muy buenas a todos. Mi nombre es Vítor Manuel Pérez Vázquez, matrícula 2019-8040. Y en este nuevo video vamos a estar viendo las visualizaciones de las configuraciones de los discos en los cuales tenemos en nuestro servidor. Antes de comenzar con nuestro video, vamos a registrar el día y la fecha de la realización de este video, como podemos ver en pantalla. Una vez registrado esto, vamos a continuar con nuestro video. Vamos a ingresar a través del apartado del botón de inicio, perdón, y vamos a ingresar a Administraciones de Windows. En este apartado vamos a ingresar a Administraciones de este equipo, o Compure Manager. Y en el apartado de Administraciones de este computador, vamos a ir a Administraciones de Disk. Una vez este apartado cargue, vamos a estar visualizando, como podemos ver en pantalla, cada uno de los discos que tenemos en nuestro servidor. Y en la parte superior, encontramos cada una de las características o de las configuraciones previamente establecidas en nuestro disco. Como podemos ver, cada uno tiene un diseño simple. El tipo de nuestro disco de cada uno de los que encontramos aquí es básico. El sistema de archivo, tenemos el tanto el NTFS como el UDFS. También encontramos detalles sobre el estado de cada uno de nuestros discos. La capacidad del mismo, como podemos ver aquí. Y el espacio que tenemos libre de cada uno de ellos. Como también una representación del espacio en porcentaje. Y básicamente esas son las configuraciones que tiene cada uno en nuestro disco, en nuestro sistema, o en nuestro servidor. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Hasta la próxima entrega.